El error es no darte la oportunidad de rechazarme y poder abrazar a la muerte, crear arte, subir a la cumbre y que puedas verme sabiendo que no me acuerdo ni de tu nombre me hundo en lo profundo y lo profundo en mi y viéndome curando Trabajando de sol a sol como rezo un apóstol de la vida perdí las riendas y por ende el control lo más jodido para un planeta es no tener para orbitar un sol una estrella que haga que en su interior brote calor trabajando de sol a sol el viento es un escultor de bellas melodías autor de corriente disyuntor cuando es bravo abrumador si se llena de polvo cegador de baterías que son arterias de luz cargador también inventor generador de energía trabajando de sol a sol el obrero pica pero al abrir un libro sabe que no es su rol trabajando de sol a sol el precipicio bajo truenos como Thor sabiendo que no me quieres y aceptar el dolor con errores no darte la oportunidad de rechazarme y poder abrazar a la muerte crear arte, subir a la cumbre y que puedas verme trabajando de sol a sol como un pozo de resor mirando luz como Tesla, como Edison saltando goles como Edison, Cavani ganando un filón en el filo sabiendo que mañana será lo mismo la misma dirección pero en este mar de mi sangre yo seré el tiburón que nada ya asusta barcos mercantes sin vacilación y se gana la fama con el dolor del amor y su mutilación yo crecí en una soledad que puede matar de locura y eso es mi nación de la ignorancia también se aprende como el polvo corrita cuando el universo prende cuando la mente en su eterna oscuridad una luz enciende y la luna sabe perfectamente lo que el sol pretende estas estrofas hablan de princesas y de golfas de tristezas y de tristezas así se enfoca el alumno con lo que a luz lo hace en la oscuridad no desentona la corona exige caer mil veces en la lona el error es no darte la oportunidad de rechazarme y poder abrazar a la muerte crear arte subir a la cumbre y que puedas verme sabiendo que no me acuerdo ni de tu nombre me hundo en lo profundo y lo profundo en mi hiriéndome y curándome el error es no darte la oportunidad de rechazarme el error es no darte la oportunidad de rechazarme y poder abrazar a la muerte crear arte y subir a la cumbre y que puedas verme sabiendo que no me acuerdo ni de tu nombre me hundo en lo profundo y lo profundo en mi hiriéndome y curándome el error es no darte la oportunidad de rechazarme de rechazarme y poder abrazar a la muerte crear arte y subir a la cumbre y que puedas verme sabiendo que no me acuerdo ni de tu nombre me hundo en lo profundo y lo profundo en mi hiriéndome y curándome el error es no darte la oportunidad de rechazarme y de abrazar a la muerte que el error es que se convierta y está en la vientre que la apertura que hasta y en las a